Esto es una guía de viaje de una ruta que pasa por nuestra comarca de... Luis Miguel Bona, autor del libro Camino de Santiago de Puerto Sagunto a Burgos, visitó ayer la Villa Calamochina para presentar dicha publicación. Bona, autor de distintos libros referentes a otros caminos, se declara un apasionado peregrino. Tras leer una documentación del historiador zaragozano Antonio Vieto Arteta y ver que este camino pasaba por el pueblo de su madre, Luis Miguel Bona decidió embarcarse en esta publicación que le llevó más de 18 meses debido a sus distintas fases. Primero voy a estudiar antecedentes históricos, geográficos, trabajos de planimetría, trabajos de campo y por último, después de muchas idas y venidas, la señalización. Esta guía recoge toda la información de un camino que comunica el puerto Sagunto con Burgos, ciudad donde se une al Camino de Santiago y que fue empleado por los peregrinos de la Reconquista. Aproximadamente 540 kilómetros hacen de esta vía un recorrido atractivo para todos aquellos peregrinos que quieran salir desde nuestras tierras. El autor quiso visitar Calamocha ya que es uno de los municipios por los que pasa esta vía que aprovecha en muchos de sus tramos las vías verdes. Interes en presentarlo también en Calamocha, por ser una de las plazas emblemáticas por las que atraviesa este camino. Concretamente es un camino olvidado que yo personalmente he rescatado del olvido en base ya a cierta documentación, sobre todo de Andonio Obieto Arteta, un historiador ya fallecido de la Universidad de Zaragoza, que hablaba sucintamente de este. Seguimos un recorrido utilizando vía verde, tramos de la vía verde de Ojos Negros, luego salimos aquí a la ribera de Giloca, a la orilla de Giloca, enlazamos en Calatallo con otra ribera, la de Ribota, más arriba la del Manubles, y ya llegamos a la mesita soriana, a la mesita castellana, para llegar a Soria y de Soria a Burgos, donde empalma con el camino francés, el camino por antonomasia, digamos. Aquellos aventureros peregrinos que desean realizar este camino totalmente transitable para después realizar el Camino de Santiago, deben seguir las flechas amarillas ideadas por el sacerdote gallego Elías Baliña, artífice de la recuperación de los caminos de Santiago de España. Ahora solo queda adquirir el libro Camino de Santiago de Puerto de Sagunto a Burgos, que se encuentra disponible en la librería de Monreal del Campo. Desde aquí solo nos queda decir... El camino empieza en la puerta de la casa de cada uno, con que adelanté, que desde aquí lo tenéis todo señalizado.